¿Dónde estabas? En casa ¿Y cómo has venido? En mamá y yo ¿Entendamos? En una tosita ¿Y las compañeras cómo estás? Muy bien 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 ¿Y tus compañeras cómo estás? Muy bien Bien Haremos lo posible para ser Con los amigos cómo estás ¿Y las compañeras cómo estás? Mira Máximo cambio de ropa Pistas Cogemos A guardar ¿Y qué nos toca ahora? Tracia Triángulo 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 Muy bien Muy bien ¿Y el barco? Muy bien ¿Y el pulpo? ¿Y el mono? ¿Qué te acabas? ¿Color? Azul Azul A poner azul Muy bien A poner azul Luna ¿Vale? Te dejo aquí las letras Porque empieza Luna Muy bien Y la última es la ¿Cuántos hay aquí? No quito Vale ¿De qué color hay que pintarlo? Naranja Naranja Muy bien Vale ¿Qué letras? ¿Repasado? Sí Vale ¿Y ahora cuál vas a repasar? ¿Qué letra ha repasado? El R1 Pone ¿Y mi nombre? La E Rojo Una Dos Y Tres Rojo Naranja Naranja Vale Enseñales Mira ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? F Vale ¿Habrá de tocar? Un caí de Venga Hacelo a ella La E La E La E F 셔리 Venga Enseñales Enseñales Queda primera 二 Queda Qué pendiente ¿A qui Otra Cuando Sep Met Yo Leo Le ado O gado Enc Bueno, ya está. Ahora solo me faltan las aves. ¡Bravo! ¡Qué! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!